¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal HorepacFam y la fragancia que les traigo el día de hoy es una fragancia que tengo que admitir que me dejó gratamente sorprendido. Así que quédense hasta el final y comencemos. La fragancia que les traigo el día de hoy es esta joya. Gurlen Lomb Ideal Sport otro flanker más de la línea Lomb Ideal de Gurlen. Y esta es una fragancia que en internet como dije al principio del video que he gratamente sorprendido porque en internet hay mucha gente en la comunidad que le gusta y que no le gusta. Entonces esta es la apuesta de Gurlen por una esencia más mainstream, más que va a enfocar a las masas, va a complacer a las masas. Y es pertenece a la línea azul, por así decirlo. La línea azul son ese tipo de fragancias como Blue de Chanel, Dylan Blue, Salvatore Ferragamo Acuasenciales, que comparten ADN con Dior Savage, Prada Luna Rosa. Entonces gratamente sorprendido porque yo no soy fanático de ese tipo de esencia. Yo no soy fanático de Dylan Blue, no es lo mío, no sé. Con todo y todo que es una de mis fragancias que más cumplido me trae, no es lo mío, no me gusta, no es una fragancia que me muero por usar. Entonces digamos que yo había comprado Gurlen Lomb Ideal Sport con cierto temor, con cierto temor que no me gustara. Esa onda Blue, de las esencias azules, no me gustan. No son lo mío, pero bueno, gratamente sorprendido con esta. Lomb Ideal Sport pertenece a la familia olfativa a madera acuática para caballeros. Sus notas de salida son notas acuáticas, notas especiadas y almendras. Esa almendra característica de toda la línea Lomb Ideal de Gurlen, también que tengo que admitir que aquí no está tan presente como en sus demás flankers. Sí está, sí está presente, sí la podemos percibir, pero no de la forma como en los demás flankers de esta línea se puede percibir. Es una almendra, digamos que más sutil, más suave, que lo opaca en otras notas, pero aún está presente. Su nota de corazón es Neroli y sus notas de fondo son Pachuli, Betiber y Cumarina. Así que es una fragancia que las notas que más vamos a percibir van a ser el Betiber, las notas acuáticas sobre todo, la almendra, pero como les digo, la almendra se va difuminando entre las otras notas, y el Pachuli, son las notas que más presentes van a estar. Es una fragancia muy, muy, muy interesante y que como repito nuevamente, gratamente sorprendido que es con ella. Vamos a atomizarla, no perdamos más el tiempo. Excelente atomizador, muy, muy buen atomizador. Fragancia rica, fresca, cremosa, una fragancia muy, muy, muy rica. ¿Para qué clima está dirigido? Gurlem Blom Ideal Sport, creo que su nombre es más que obvio, es la versión Sport, va a dirigir más que todo para primavera, verano. En invierno y otoño no tiene cancha, no tiene ningún tipo de cavidad esta fragancia. No, simplemente no se va a desarrollar de la mejor manera, no se va a desarrollar, no va a tener ningún tipo de desarrollo primavera y verano para lo que esta fragancia está hecha, sin medias tintas. El desempeño del Blom Ideal Sport, siempre hablo desde mi perspectiva, desde lo que yo, yo, yo usando la fragancia experimento, y su desempeño es el adecuado. Yo diría que es el adecuado, está un poco menos de lo que esperaba, pero bueno, digamos que dura seis horas, seis horas es lo máximo que esta fragancia dura, puede que hasta lo mejor menos en mi piel. Yo siempre he dicho que tengo una buena suerte con la piel, las fragancias que tengo buena fijación, pero este no fue el caso con esta fragancia. De cuatro o seis horas es lo que esta fragancia dura en mi piel. En proyección, proyecta alrededor de una hora, dos horas, que te van a sentir una fragancia que se siente, se siente en el ambiente, se va a sentir más de un metro de distancia, medio metro de distancia, ya después de la hora, las dos horas, si es una fragancia más unipersonal que tienen que acercarse para olerte. Pero bueno, eso es algo que en toda la línea Blom Ideal conseguimos, claro, pero yo diría que esta es la versión más floja, por lo menos lo que pasa en mi piel, a lo mejor con su distinto tipo de piel, puede que se desempeñe de otra forma, pero hablando de mi experiencia, desde el uso que yo le he dado. Y bueno, en ropa, si en ropa dura un poco más, unas doce horas, diez horas, yo creo que hasta un poco más de doce horas dura en ropa, pero es la adecuada, la normal para una fragancia, digamos, sport, para una fragancia que uno va a utilizar al gimnasio, al trabajo, hacer deporte, entonces, la adecuada. Esta fragancia es versátil, señores y señores, sí es versátil. Es una fragancia que en primavera y verano le van a poder sacar el máximo de los provechos, porque es buenísima para llevar al trabajo, a la oficina, para hacer deporte, ir al gimnasio, para salidas con amigos, para, sí, por qué no, un almuerzo, una cena, bueno, no una cena, un almuerzo con esa chica que les gusta, con su pareja, una cena, yo me iría por otros flankers de lo muy ideal, ya ustedes saben, si ustedes ven mis videos y están suscritos a mi canal, saben, bueno, saben el amor que siento por la línea de lo muy ideal. Entonces, sí, es una fragancia que es bastante versátil para primavera y verano, fiesta playera, si van a la playa, si van a la piscina, van a sacar el provecho buenísimo a esta fragancia. Así que sí, es versátil. ¿Lomidial Sport les traerá cumplidos? Sí. Es una fragancia, repito, este tipo de línea, mi falta de Orzabachi Blue de Chanel, pero que pertenece a la línea Blue, a ese tipo de fragancia. Fragancias limpias, frescas, acuáticas, que gustan mucho y sobre todo a las mujeres les fascinan. Como les dije, esta fragancia no es de mis favoritas, y esta. Para Luna Rosa sí me gusta muchísimo, creo que hasta me gusta un poco más que la Omidial Sport, pero no son mi tipo de fragancia. Y habiendo dicho eso, esta fragancia es una de las fragancias que más cumplidos me ha traído. Por eso les digo, cumplidos sí les va a traer. Es una fragancia que es cumplidos asegurados, a mi esposa le fascina. Le gustó muchísimo más esta, que yo me quedé como que, ¿what? Que esta. Sí, señoras y señores. El precio del Long Ideal Sport ronda entre los 38 y los 50 dólares. ¿Vale la pena pagar más por esta fragancia? Yo diría que no. No es como los otros flankers del Long Ideal, que yo les digo que valen muchísimo más de lo que cuestan. Para mí no. Esta es una fragancia bastante... No es un ADN único, se va más hacia los mainstream. Es la apuesta, como dije, principalmente de Gurlen hacia vender y vender y vender y vender y vender y gustarle a todo el mundo. Entonces, para mí no, porque no es un ADN único. Entonces yo no pagaría más de lo que cuesta esta fragancia. Y tampoco considero que vale más de lo que cuesta. No. No es como la EDP, la ET, la Intense, la Cologne, perdón. Yo sé que no es el caso para todos, porque yo sé que en el sur, en países como Chile, Argentina, Uruguay, cuesta muchísimo, muchísimo conseguir las fragancias a sus verdaderos precios. Yo tengo un amigo en Uruguay que siempre me lo dice, que las fragancias cuestan el doble o el triple de lo que de verdad cuestan en América, en Estados Unidos. Entonces, ya eso es otro tema. Pero más de lo que cuesta, no pagaría. Así que bueno, chicas y chicos, esto fue todo por el día de hoy. Háganme en los comentarios si les gusta esta fragancia, si la tienen, si quieren adquirirla. Pregunten que yo estaré reponiendo en los comentarios todas las dudas que tengan sobre Gurlen Blum y el Skoda. Así que bueno, hasta la próxima. A ver más.